Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré mi primera reseña en este año 2017 y es de un libro que aunque no fue la lectura conjunta en ninguno de esos meses me cautivó por completo y fue el segundo libro que leí en este año porque el primero fue Wish a Wizard de James Patterson que si quieren también nos reseñar el canal lo pueden decir en los comentarios y es All the Bright Places de Jennifer Niven. Pueden aquí ver la portada, pueden ver aquí que hay muchos post-it, pero antes de ver la reseña les tengo que mandar unos saludos a ustedes porque en el otro video que subí los dejé por mitad porque eran demasiados saludos, así que vamos a continuar con los saludos aquí en esta reseña. Muchos saludos a AriT68, también a Az Underline Olivero, también muchos saludos a Gatito Underline Mike Wazowski Lo siento si no lo pronuncio bien. También muchos saludos a Dibujos KR, muchos besos también a Clowns and Books que adoro su cuenta literaria y tiene muchos libros seguidos y quiero tenerlos todos. Así que muchos besos también a EastAmy09, al igual que a Reading Underline Living que es Amalfi que también tiene un proyecto que les hablaré de eso en otro video. A Mundito de Libros que es Jether también que es una amiga mía, así que muchos besos y abrazo. Muchos saludos a Cómo Se Lee, también a Adam Pérez, también a Tanayli SM que es una chica que me viene desde Puerto Rico, así que muchos besos y abrazos. Saludos desde República Dominicana. Y a Berenice Franco, hasta aquí fueron los saludos. Quiero que termine con todos. Si no han visto sus saludos, aquí es que probablemente en el momento que filmé este video ya no me había descrito más personas, pero si quieren un saludo lo pueden decir en los comentarios o me pueden mandar un mensaje privado a mi cuenta de Instagram arroba a la esquina literaria. All the Great Places de Living for a Neven, como pueden ver aquí es un libro que me gustó mucho, es un libro triste, así que se lo seguiré desde ahora. Comienza con la historia de Violet y Finch. Está dicho desde la perspectiva de cada uno de ellos, voy a ver si se las puedo encontrar. Por ejemplo, aquí dice Finch, de este lado por ejemplo dice Violet. Resulta que este libro habla sobre la vida de estos dos jóvenes desde la perspectiva de cada uno de ellos, y es que la protagonista femenina Violet está muy deprimida porque su hermana hace unos meses murió en un accidente automovilístico y justamente ella estaba manejando el carro donde murió su hermana, así que ella se siente muy culpable y Finch es un chico que piensa mucho en el suicidio, ha intentado suicidarse y también vive muy depresivo y simplemente ellos dos quieren acabar con su vida y la historia comienza cuando Finch va a la torre de la campana de la escuela donde ellos dos estudian y resulta que la chica Violet está en el techo y planea tirarse hacia el suelo y suicidarse y Finch evita esa tragedia. Y me encantó demasiado este libro. Me da mucha pena que aún jóvenes tan valiosos piensen en el suicidio, jóvenes que también pueden tener un futuro brillante y que por la sociedad o por críticas o por bullying o por lo que sea, ellos tengan la necesidad de terminar con su vida. Este libro tiene muchas enseñanzas y es un libro a pesar de que como les dije es triste, de humor u otro es muy feliz porque me hizo solo creer en muchas partes. Me encantó el sentido del humor de Theodore Finch porque es indiscutiblemente uno de los mejores personajes más felinos que yo he leído en mi vida. Este libro se parece un poquito a Eleanor and Park, incluso dice que si te gusta Eleanor and Park de Rainbow Rowling y The Fault in Our Stars de John Green. Probablemente te puede gustar este libro porque es como que dice una mezcla de estos dos. Y básicamente como les dije, el libro va contando la historia, como estos dos personajes se entrelazan y de verdad es que no les quiero decir mucho del libro porque es de esas historias que es bueno que tú leas para que puedas apreciar toda la hermosura que trae. Yo en realidad cuando compré este libro no tenía ni idea de qué trataba. Pero de verdad es que es una historia maravillosa, en español se llama Violet y Finch. También me encantó el desarrollo de ambos personajes porque desde la primera página hasta la última se puede ver la madurez de ambos. Es que no quiero darle ningún spoilers, pero pasen algunas cosas alrededor del libro que hacen que ambos tengan que madurar porque resulta que en la escuela les pusieron a ellos un proyecto que tienen que hacer un tipo de proyecto juntos y tienen que ir a diferentes lugares. Así que básicamente de esa forma es que ellos se están conociendo y definitivamente es uno de los mejores que he leído en esta vida. De verdad es que me encantó el libro a pesar de que duré aproximadamente dos semanas para leerlo, pero es demasiado hermoso y les insto a ustedes que también lo hagan. Es hermoso, no sé qué más decir sobre este libro, pero obviamente le di 5 de 5 estrellas y 2 treats. Y hasta aquí es la reseña de Violet y Finch o All the Bright Places de Jennifer and Even. Si han leído este libro por favor díganme en los comentarios qué tal, qué les pareció, si les gustaría leerlo. Por favor díganme si yo no fui la única persona que amo con todo mi corazón este libro. De esos libros que te dejan enseñanzas, que te marcan, que te demuestran que la vida sí vale la pena, que puedes encontrar a una persona que quiera vivir contigo, que te hagan cambiar de parecer en algunas cosas. Si les gustó la reseña, díganme en los comentarios también si han leído este libro, si les gustaría leerlo, qué les pareció. Si no les gustan las historias así, díganme en lo que sea. También recomiendanme libros de este tipo porque soy un poco masoquista con esas historias tan hermosas. También recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog. La lectura conjunta que elegimos entre todos es Fangirl de Rainbow Rowell. Espero que se motiven a leer este libro y va a ser la lectura conjunta del mes enero-febrero. Y bueno, mientras tanto lo estoy leyendo, voy por la página 118 y creo que es una historia fantástica. Espero terminarlo muy pronto y creo que va muy muy bien. Así que recuerden que si les gustó este video pueden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!